Adrián LeBarón, gracias por tomar esta comunicación. Primero, nuestro pésame y nuestro abrazo desde México. Muy buen día. Muy buenos días. Gracias por esta llamada. Gracias. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo se sienten luego de la atención que está teniendo el caso por parte de autoridades mexicanas, pero también entiendo por parte de autoridades de los Estados Unidos? Pues sí, nos da, de seguro nos da confort, nos ayuda, le da propósito a nuestra existencia, a nuestras vidas. Recibimos de mucho agrado cuando nos hablan y nos dan consuelo. Y yo se las devuelvo, porque yo sí siento que está en duelo de este estado de Sonora, este estado de Chihuahua. Estamos de luto todos. Nos mataron a seres inocentes y queridos. Estamos contentos de que estamos siendo escuchados y que escuchamos palabras de consuelo de tanta gente y del gobierno federal de ambos lados. ¿Cómo fue que ustedes se enteraron de lo que había ocurrido, Adrián? Cuando asesinan a mi hija acribillada y luego rematadas y luego asaltadas, se robaron ahí cositas y quemaron. Se veía la cumadera de donde ella vivía. Entonces volvieron a correr a ver qué había pasado, porque son gente valiente y descubren que el carro de mi hija está en llamas. Entonces, empezaron a buscarlos alrededor un poco y con miedo de que siguieran los balazos y al principio ni sabían. Así nos enteramos. Yo estaba en Chihuahua, me entró la llamada de que se estaba quemando. Así que hallaron el carro quemado. No, no lo hallaron quemado, lo vieron quemándose. Adrián, ustedes no es la primera vez que sufren ataques de la delincuencia organizada. El gobierno de México ha declarado ayer, hace unas horas, el secretario Durazo, que la protección que ustedes reciben del gobierno federal desde 2009 no les fue retirada. ¿Esto es cierto? Sí, es absolutamente. Una realidad es que desde lo que pasó en el 2009, en el Senado de la República, sí se nos mandó un pequeño, yo le digo cuartel, una base federal, pero ellos no son preventivos. Ellos están ahí para cuando se les dé la orden de salir. Ellos fueron los que nos acompañaron. Nosotros creemos que están allá en Colonia Labarón, Chihuahua, en un estado de progreso y paz. O sea, a pesar de que alrededor, en los pueblos y los municipios que nos rodean, siguen con problemas mucho muy serios. O sea, definitivamente el sistema está fallido. Y aquí se comprobó con la muerte de mis seres queridos y mi hija y mis nietos. ¿Ustedes recibieron ya asistencia, están recibiendo ya ayuda por parte de autoridades de los Estados Unidos? Pues nosotros al cruzar la frontera luego, luego nos atienden en caso de los heridos y consuelo y apoyo moral, pero pues aquí los jefes tienen que dar las órdenes. O sea, nosotros no sabemos ni quién mató a mi hija. Nosotros no sabemos quién mató a mis seres queridos. Nosotros lo que queremos, ayúdenos, ayúdenos con logística o lo que sea. Lo que queremos ver es quién asesinó a nuestros seres queridos. Y yo se lo digo del corazón, aquí hay una ignorancia. Y no fue equivocación. Aquí gente malosa los mató, a la malagueña. Entonces, ¿usted no cree en esa teoría de que fueron confundidos? Pues yo vuelvo a decir lo mismo. En un caso hay testigos de uno de los niños sobrevivientes que vio cuando su tía se bajó del suburban porque escuchó balazos y levantó la mano y la matan, una mujer rubia, güera, bonita, casi modelo. ¿Dónde está la confusión? Aquí no hay confusión. Aquí hubo un ataque en el que pase por aquí y a ver dónde caen los pedazos. Ya, caray. Parece que a mi hija y a mis seres queridos fueron los que les tocó cruzar por ahí en ese momento. Esto, o sea, no, aquí hay un ataque. Yo no creo que haya confusión. Está demasiado obvio. A las nueve y media de la mañana, esto no está oscuro. Cuando esto pasó, estamos a pleno luz del día. ¿Dónde está la confusión? Adrián, ¿usted ya habló con alguna autoridad mexicana, con el secretario Durazo, con el canciller Ebrard? ¿Con alguien habló ya? Yo no he logrado hablar. Supe que anoche llevaron aquí a la escena donde fue cribillado, asesinado y quemado a mi hija. El señor Ebrard, pero, y me lo dijo un reportero, espero que este día lo podamos ver y que nos venga a dar las condolencias a esta gran comunidad y que se ponga las órdenes. Yo sí agradezco que esté efectivamente porque tiene que venir a ver de qué se trata este problemita que tenemos aquí en esta sierra de Chihuahua. O sea, nadie, nadie del gobierno mexicano, ningún, ningún alto funcionario del gobierno mexicano ha tenido contacto con la comunidad de LeBarón? Lo que pasa es que como hablamos algunos y es un rancho poquito lejos, yo no le puedo decir que no, pero conmigo yo, padre, no, no creo que con Julián y no sé con Joel. Si nosotros no traemos a los federales, esos cuerpos ahí se quedan pudriéndose porque no tenían la, entonces lo que, lo que hasta ayer yo siento que la participación tuvo que ver mucho por nuestra exigencia. Y yo no estuve ya en la escena del crimen cuando llegó, pero yo no sé, yo no he hablado con ellos, pero sí, pero sí, sí se ve apoyo, todos dicen, no están llegando a apoyo. Una cosa sí es importante, mi familia viene a los funerales porque aquí van a ser en este rancho y sí vienen con preocupación de cruzar otra vez por estos caminos. Adrián, ¿cómo están los niños que resultaron heridos y que están siendo atendidos en Phoenix? Están muy bien, están ellos, están estables, están bien, ya están en las mejores manos, es triste, les agujeraron la cara, les agujeraron el pecho, les balasearon los pies, pues cómo están, están balaseados, pero están estables. Gracias a... Solo confirmar con usted, son cinco, ¿verdad? Cinco niños heridos. Sí, cinco niños heridos. Sí, porque el secretario... Y nueve muertos. El secretario Durazo ayer había dicho que solamente uno estaba herido y atendido, en fin. No, no. Bueno. No, no, no. Adrián, le agradezco mucho que nos tomara la llamada. Una bala, el pecho. Perdóname, ¿no le escuché? No, o sea, uno le atravesó la bala, el pecho, a otro le rozó el pecho, a otro le atravesó la mandíbula, se le destruyó toda la boca, y a otro una pierna. No, o sea, si están heridos, feo. Sí. Es una tristeza. Y todos son los huérfanos de Danalén, la muerta. Sí. Y he estado con su papá, aquí con ellos, aquí estoy con ellos. Me imagino que debe ser terrible lo que están pasando. Adrián, le agradezco mucho que nos tomara la llamada, y permítanos seguir en contacto para saber cómo va la investigación, y saber qué pasó, y quiénes fueron los responsables. Le agradezco mucho. Andrés, ¿quiénes son los responsables? Ayúdenos a poner esa presión, quiénes fueron los responsables. Necesitamos saber para con su trabajo nuestro. Gracias, Adrián. Gracias.